Saludos Venezuela, es un grato placer estar con todos ustedes a través del canal de noticias, tu canal de noticias, el equilibrio informativo, Wilmer Rosas como siempre en Agenda 21 a esta hora para compartir con nuestro entrevistado del día de hoy, Mario Seijas, presidente de Fede Cámaras, capítulo Lara. Entremos en materia, en Lara hay un movimiento de estado que tiene que ver con la relación de la Copa América, la oposición venezolana se ha centrado en algunos medios de comunicación impresos diciendo que no va a estar Little Stadium, que va a ser un fracaso la Copa América en Lara, que van a cambiar la sede en Lara, que nos dice el presidente de Fede Cámaras, Lara, para comenzar por allí. Hemos ido dos veces al estadio con Guido Gugliote, quien es su presidente, y hemos atendido esta preocupación, es una preocupación muy grande en el estado, pero vemos que ha adelantado mucho, ya tienen tres turnos, contrataron una serie de gente añadida al proyecto inicial del flujo de obras que tenían. Y nosotros estamos confiados de que ese gentilicio larense de esforzarse para tener este deporte activo y participar con honra en la presentación de la Copa América va a ser cierta en la capital del estado Lara. Ahora, ¿la gente está inquieta por el tema también de las entradas? Sí, eso sí hay mucho comentario. Estamos viendo cómo fue inefectivo la página web para poder comprar y pocos larense se sienten atendidos por la oferta y no sabemos cómo ir al partido y probablemente los larense tendremos que quedarnos en las casas viéndolo por televisión. Bueno, el llamado entonces a los organizadores de la Copa América en Lara. Y hay que tocar, como miembro de una Cámara, como presidente de una Cámara importante, hay que tocar el tema de lo que está ocurriendo en Barquisimeto. ¿Qué pasa con el alcalde Henry Falcón y las obras que no se han terminado de desarrollar allí? Ese sí es el dolor de cabeza nuestro de todos los días. Tenemos un problema enorme que tiene que ser atendido, tiene que ser atendido por quien sea. Ya la situación está tan grave que lo que creemos los larense es que se tomen nota de la situación de destrucción de la avenida 20 que ha ocurrido de otras calles cerca de ella. Y la falta de completar la obra que transbarca ha prometido que la iba a terminar en primer lugar el año pasado en agosto, posteriormente en diciembre, posteriormente en abril, posteriormente en este agosto. Y ahora nos hablan de que no tienen los recursos económicos para terminar la obra. Esto ha caído muy mal. Tenemos los comerciantes en la avenida 20 quebrados. solamente los grandes han podido sobrevivir a esto y el grupo de buhoneros que están en el medio trabajando en condiciones realmente... ¿Y Fede Cámaras Laras de oposición? No, nosotros realmente tenemos muy buena mixta con el gobernador y con el alcalde. Hemos colaborado con ellos en todo sentido. Pero en este punto nos sentimos muy preocupados y yo creo que ellos también. Porque la situación es que tú caminas por esas calles de tierra llenas de piedras, inseguridad, insalubles, no hay luz, no hay forma de pasar por ahí sin que alguien te asalte en las noches. Los comerciantes obviamente quejándose del tema. Pero enormemente. En la cámara misma. Y no solo eso, darnos presión a nosotros que no hacemos nada para motivar esta situación. Yo creo que próximamente nos vamos a reunir con el alcalde otra vez. Le ofrecimos venir con él aquí al Ministerio de Finanzas para ver qué pasa con los recursos. Pero es que realmente después de dos años de tener las calles destruidas, tenemos que atender un poco el tema. Las colas de tráfico. Eso es peor que Caracas. Bueno, y sobre todo hay una cosa que cuando uno está aspirando a ser gobernador, atención Henry, estás aspirando a ser gobernador y hay que resolver la situación. Hay que resolver la situación. Porque te quedas en el camino. Eso es verdad y tenemos que entender que es una situación ciudadana. Los ciudadanos necesitan sus vías y su infraestructura andando. No estamos acostumbrados a ser un sitio no adecuado para los visitantes que vienen para la Copa América. Imagínate, no lo van a poder llevar para esa parte, que es la avenida 20 tradicional de nuestra ciudad. La infraestructura hotelera, Mario, nos preocupa también en eso. ¿Cómo está ese tema desde el punto de vista ya del comerciante, desde el punto de vista del empresariado? ¿Hay una conciencia real, piensas tú, en el empresariado larense con respecto al tema de la Copa? Yo creo que solamente dos hoteles se pudieron elevar nuevo, el Tiffany y otras posadas. Pero ahí sí te diría yo que no añadimos muchas habitaciones más y tenemos que atender con las que podemos. Las trinitallas terminó. Los estados aledaños. Sí, y las posadas que están allí. Pero te vuelvo a repetir que el flujo es tradicional en Marquisimeto y mucha gente viene a visitar sus amigos y sus casas. Entonces se quedan en casa de los amigos. ¿Fede Cámaras entonces Lara es pro gobierno? No, yo creo que Fede Cámaras es pro Venezuela, pro una economía seria, audaz, promotora de nuevas inversiones y de una buena calidad de vida. Porque José Luis Betancurse es de oposición, ¿no? No, no creo. Yo creo que José Luis ha tomado una línea que fue el mandato que tuvimos en la asamblea de primero buscar un entendimiento con el Estado, poder acercarnos a los entes que toman las decisiones para mejorar el futuro económico de Venezuela. ¿El que toma las decisiones condiciona las relaciones? Claro que sí, claro que sí. Y en este caso ha sido evidente que nosotros hemos propuesto, hemos tratado de llegar y ha sido pequeña el avance. No obstante, te tengo que decir que en la asamblea de Concecomercio fue el ministro Cabeza y esperamos que para la asamblea nuestra el 27 de julio de Fede Cámaras en Margarita pueda ir Jordani y el ministro Cabeza, que lo estamos invitando a fin de poder tener un panorama claro de cómo van las cosas en la economía. ¿Algunos radicales piensan que se está armando una guarimba empresarial? ¿Qué opinas tú al respecto? No, en absoluto. El empresariado venezolano no tiene esa idea. ¿Una vez hicieron unos paros? ¿Una vez hicieron paro a UTO-ACTV en el 2002? Sí, y fueron industrias muy puntuales. Pero si te das cuenta, las industrias de las telecomunicaciones no fueron a eso. Las alimentos pocas pudieron atender esa situación porque tienen mucho compromiso con su distribución. Pero fue un pasado que no nos orgullece a muchos y yo creo que hoy en día la conciencia está más clara en el empresariado que tiene que dejar cualquier cosa política y ocuparse de la política económica, que es lo que nos interesa. Bueno, con ese capítulo cerrado entonces de ese paro del año 2002 y haciendo una introducción, porque tiene relación con el tema de la televisión por cable, vamos a regresar en el próximo segmento con Mario Seijas, presidente de Fede Cámaras Lara. Ya regresamos. Continuamos con Yo en la Costa Chirinos, que está con nosotros en el día de hoy en Agenda 21. Bueno, ustedes conocen mucho ese tránsito de la conspiración. Ustedes conspiraron y lo hicieron bien porque el proyecto salió. Están en el poder. Bueno, ni tan bien. Yo creo que ni tan bien. Recuerda que nosotros surgimos de un fracaso militar. Nosotros el 4 de febrero del 92 éramos 27 comandantes que estábamos anotados en un plan de ataque al gobierno y de los 27 comandantes solamente salimos 5. ¿Y los comandantes de esa época son mejores que los comandantes de ahora? ¿Son más fuertes? ¿Son más aguerridos? Imagínate tú, yo creo que deben ser iguales porque son regresantes. ¿Y usted ha hablado con esos comandantes actualmente? No, no, no lo absoluto. ¿No habla con los comandantes? En lo absoluto, yo creo que me he dedicado más que todo a buscar la verdad dentro del contenido filosófico del proyecto. ¿Usted se siente solo en este trabajo que está realizando? No, no lo absoluto. Nosotros tenemos mucha gente a nivel nacional, no solamente en el plano político, sino en el plano económico. Hay mucha gente también que anda con nosotros tratando de ayudar en esa misión de llevar el nivel de conciencia a la gente en lo que respecta al contenido filosófico del proyecto bolivariano. ¿Lo ideológico lo está separando usted del presidente ahora? Bueno, yo creo que no debemos hablar de separación del presidente. Yo creo que... Yo nunca hablo en ese sentido. No, eso está bien. Yo creo que hay que hablar del proyecto bolivariano. ¿Cómo se ha conducido el proceso? ¿De verdad las metas y objetivos plasmados en un plan, en un proyecto, están siendo logradas? ¿Han alcanzado estas metas? Ahora, ¿el socialismo del siglo XXI no es viable en Venezuela? Yo creo que en una sociedad como la que tenemos ahorita no es viable. Porque recuerda tú que cuando queremos entaurar un raíz de socialista, tiene que estar fundamentado en valores. Valores como los valores cristianos del amor, el valor de la solidaridad. El humanismo como tal. El valor del... Exactamente. En términos generales, el humanismo. Ahora, ¿debe ser muy difícil para ustedes? Una sociedad como la nuestra, insensible, que permite que los niños y los ancianos estén abandonados en la calle, eso se refleja que no estamos preparados para el socialismo. ¿Y debe ser muy difícil para ustedes, comandantes, verse en una vitrina y no poderse estrechar las relaciones? ¿Es muy complicado eso? ¿Entre todos ustedes los que participaron, bien saben, a sonar? Yo creo que hay de por medio unos intereses que no permiten que los comandantes se reencuentren en este momento. Pero yo creo que va a llegar el momento de reencontrarnos. ¿Y usted va a atacar esos intereses? ¿Cuáles son esos intereses? Yo creo que cuando llega el momento, los comandantes, bueno, yo creo que el interés mayor es Venezuela. Estamos hablando de una transformación profunda. Veamos, no con la idea yo de buscar alguna similitud, pero sí, frente a la política exterior, frente a Estados Unidos, ¿cuál es su posición en la que ha llevado el presidente de la República y el gobierno? Bueno, yo creo que estamos ya cansados del discurso del antiimperialismo, ¿no? Yo creo que el Departamento de Estado ha tenido un impacto en todo lo que está ocurriendo en el país, pero no vamos a estar toda la vida en eso, como por ejemplo en Cuba, por ejemplo. ¿Qué pasó en Cuba, por ejemplo? En Cuba, una situación de miseria, de reducción de la calidad de vida de esa gente cubana. Y todo el tiempo la justificación era el bloqueo norteamericano. ¿Y frente a Cuba, por ejemplo, en relación con Cuba? Bueno, yo creo que los cubanos, yo creo que ya cumplieron su misión de ayudar a Venezuela, pero no se pueden quedar aquí toda la vida medrando del país. Lo que te estaba diciendo, después de una situación de miseria en Cuba, y llega Hugo Chávez al poder, y cuánto ha disfrutado Cuba de los petrodólogos venezolanos. ¿Bolivia, por ejemplo? Yo te dije como antes, antes de pretender integrar a Latinoamérica, tenemos que integrar a nuestro país. Antes de pretender ayudar a los demás, tenemos que ayudar a nuestro país. Yo creo que si Venezuela, en Venezuela podemos dar dinero a otra nación, cuando ya hayamos resuelto el problema de la vivienda, cuando hayamos resuelto el problema de la vialidad de los servicios públicos en Venezuela, el problema del empleo, hay tantas cosas que tenemos que hacer en el país. Y eso es lo que, bueno, no es que uno se hace enojo. ¿Usted quiere ser gobernador de Falcón? Bueno, ¿y por qué no? Siempre he aspirado, no porque quisiera ser gobernador per se, sino que quisiera ayudar a ese Estado, porque en mi Estado natal, allí me crié. ¿Y usted ha hablado con ese presidente? No, nunca lo hablaron. Lo hablamos en una oportunidad, pero es verdad que tuvimos un impasse, tuvimos un problema, coordinado por los que no querían la unión de los comandantes, y por supuesto... ¿Y con Arras Cárdenas se ha tenido relación últimamente con el comandante? Muy poco, porque él está en Nueva York, en Washington, y estamos por aquí. Cuando usted lo ve en Washington, ¿qué piensa usted sobre él? Bueno, que le dieron su trabajo, y que cumpla, pues. ¿Cuál es el aspecto que usted considera que debe cambiarse actualmente? ¿Cuál es lo más profundo? ¿Qué sentimiento le da...? Yo creo que hay que tomar muy en cuenta lo que llaman la sinergia en el pueblo venezolano. La sinergia es la energía del pueblo, son sus sentimientos, sus anhelos, sus angustias. Vemos un pueblo demasiado angustiado. Así como estoy yo, está el pueblo venezolano. ¿Usted cree que la sociedad está angustiada con esto de los estudiantes, la protesta estudiantil? No, usted tiene que angustiarse. ¿Usted qué cree de la protesta estudiantil? Yo creo que la angustia del pueblo venezolano data desde el mismo momento en que hubo un cuarto de febrero... ¿Qué piensa usted de los estudiantes actualmente? ¿Están haciendo bien? ¿Están haciendo mal? ¿Qué están haciendo los estudiantes? Dígan. Bueno, pero es que los estudiantes son parte del pueblo. ¿Están en la duda correcta? A mí me aterra, por ejemplo, cuando Hugo Chávez sale por televisión diciéndole a los cerros que bajen para contrarrestar la furia del estudiantado, que de pronto entra en conciencia. Teníamos tiempo que no veíamos a los estudiantes en la calle. Los estudiantes... ¿Eso es positivo? Lo vamos a utilizar para cuando nuestro objetivo... ¿No están siendo utilizados los estudiantes? Es posible, es posible. ¿Por parte de quién? Bueno, no sabemos... Yo no sé todavía por quién lo puedan manipular. Sin embargo, yo observo en los estudiantes que hay cierta autonomía de pensamiento. Ahí está despertando una conciencia. ¿Ok? Lo que no me gusta es eso de que hablamos de lucha de clases, y no hay lucha de clases como tal. Están enfrentándose los pobres con los pobres y los ricos con los ricos. No hay enfrentamiento de pobres contra ricos. ¿Grabio de Paracas que la visión manipuló a la opinión pública venezolana? No es todo por un interés. Yo creo que sí. Yo creo que por un interés personal o grupal. Porque fíjate tú, por ejemplo, cuando tú ves en la calle a la gente manifestando a favor de Radio Caracas y Televisión, yo te pregunto, ¿esa gente está defendiendo los intereses de un empresario o está defendiendo los intereses de la nación? ¿Está defendiendo de verdad la libertad de expresión? Yo creo que en este país nunca he visto tanta libertad de expresión como ahorita. Es una cosa que hay que... porque hay que decir la verdad. Y en este país hay libertad de expresión. ¿Usted reconoce esa fortaleza? Lo que le da la gana y a lo mejor no tiene consecuencias de lo que dijo. Y yo puedo hablar... Eso es una fortaleza entonces de este proceso. Pero hay otras cosas que tenemos que corregir. ¿Está bien? ¿Cuántos canales? Baja en dirección. En este momento me estás respetando la libertad de expresión, pero estás preparando todo el espacio y toda la estrategia para reducir espacios de expresión del pueblo. Porque me estás cerrando todos los canales. Me estás, como se dice, comprando todos los canales. Y me estás cerrando parte de los canales. Para quitarle más espacio al pueblo donde pueda expresarse. ¿Cómo se puede hacer la soledad de sus pasiones? ¿Usted cree que es más revolucionario que el presidente Chávez? No, yo nunca me he medido de esa manera. Yo creo que no hay que cuantificar si uno es más revolucionario que el otro ni compararse con el otro. Yo creo que Hugo Chávez ha dado su vida por este proyecto. Lamentablemente ha sido manipulado. Y ojalá que Chávez pudiera oírme. Yo creo que hay que enviarle un mensaje a Hugo Chávez. Es decirle que es importante que entienda que a Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo. Y él tuvo una misión que cumplir. Y si la cumplió, retirese con calma y trate de pasarle el testigo a otro que pueda continuar la obra. Importantísimo eso. Bueno, muchísimas gracias de verdad al comandante Joel Acosta Chirinos por haber venido. Es un grato placer para quien ejerce el periodismo en este momento en Agenda 21 estar conversando con los actores de la historia política contemporánea. Joel Acosta Chirinos. Ustedes amigos recuerden el correo electrónico para cualquier tipo de intercambio. Cualquier tipo de crítica, copia del programa a través del correo electrónico que sale ahora en pantalla. Wilmer Rosas les agradece altamente la atención dispensada. Hasta entonces. Gracias. Continuamos en Agenda 21 con el comandante Joel Acosta Chirinos. ¿Cuál es la diferencia entre Joel Acosta, Arias Cárdenas, el comandante Urdanita? Ustedes todos estuvieron allí, ahora andan diferente por diferentes días. Como me dicen en Clioio, cada cabeza es un mundo. ¿No? Cada quien tiene su manera de matar las puertas. ¿Se traicionaron los cimientos de ese llamado, de ese juramento? Yo creo que hubo una especie de conspiración o confabulación de sectores que están muy cercanos al presidente para dividir a los comandantes, ¿no? Y sacarlos del entorno presidencial. ¿Quiénes son esos sectores tan cercanos? Bueno, la verdad es que hubo un micrinismo que realmente fue el que dividió la... ¿La manzana pedrida de la revolución? Exactamente. Entonces yo creo que en este momento se hace necesario reconstituir la reserva moral de este proyecto para ir al rescate del mismo, ¿no? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se avanza en eso? ¿Cómo se camina en eso? Bueno, diciendo la verdad de lo que está ocurriendo y buscando enderezar el camino, enderezar los entornos altos. Yo creo que... ¿Para eso no se logra usted chiquitico con el presidente o tiene que decírselo a todo el país? No, creo que tiene que decírselo a todo el país porque no me ha querido recibir. Si él hubiera querido dialogar, llegar a un consenso con yo a la costa chilino, imagínate, sería extraordinario, pero no me he querido recibir. Al contrario, en una oportunidad le llevé un expediente de corrupción de un funcionario público y no sería mi sorpresa que a los tres meses lo ascendió el viceministro. O sea, o no leyó lo que yo le llevé o si lo leyó no lo tomó en cuenta. Entonces, yo creo que pueden estar las cosas muy mal y creo que es necesario decirle la verdad al pueblo. La gente tiene que saber la verdad. ¿Cuáles son los fundamentos de este proyecto? De verdad, este proyecto está orientado a la construcción de una nueva realidad que es un beneficio del pueblo. ¿De verdad el pueblo está participando activamente en la construcción de una nueva realidad o seguimos repitiendo los mismos errores de antes, que sea el cogollo, que sea el grupo? Antes, por ejemplo, yo... Comandante, ¿usted anda agitando los hablas en los militares? No, no, no. ¿Usted no anda en ese camino? ¿Usted conversa muy bien en ese camino? Por supuesto, pero yo creo que hay gente con muchos criterios y gente que sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que ha habido una madurez política en todos los estamentos de la sociedad venezolana y yo creo que en la parte militar ahí están muy maduros políticos. ¿Cómo se están moviendo los militares? Yo creo que en este momento... ¿Cómo se están moviendo? Norberto Ceresole le decía, antes de morir, decía que en Venezuela había una era post-democrática. Yo le llamo que es una época de maduración democrática. El pueblo de verdad ahora tiene más conciencia. El pueblo ahora quiere... Lo que el pueblo quiere no es el dinero, porque hay mucha gente que se reúne alrededor de la idea de la riqueza y del dinero, ¿no? Yo creo que el pueblo quiere un ascenso social. ¿Y qué quieren los militares? ¿Los militares qué quieren? ¿Qué quieren los militares? Igual que lo que quiere el mundo civil. La gente quiere que lo tomen en cuenta, que valoren realmente su posición como ser humano. Y en ese sentido yo creo que ahí viene la... Si tú reconoces a alguien sus derechos, esos derechos lo llevan a obtener una inclusión dentro del gobierno, dentro de la sociedad, que permite una mejor calidad de vida. ¿Usted cree que la academia militar de Venezuela es la cuna de la revolución? No, es completamente falso. Yo creo que ahí ha habido una desviación de la realidad. Yo creo que mucha gente de la Fuerza Armada no está de acuerdo con ese concepto. Y es por eso que es importante... ¿Pero por qué no lo dicen? ¿Y por qué no lo dicen? ¿Por qué no se atreven? La gente de la Fuerza Armada no lo dice. Pero imagínate, ¿tú cómo lo vas a decir si no tienen ese derecho, no le dan ese derecho que dice la Constitución que puede ser... ¿Y usted, vosotros, los que no pueden hablar? Bueno, yo no soy vocero de nadie. Te repito una vez más, yo soy un ciudadano que dice su verdad. Ahora, lo que tenemos que observar es que hay una... ¿Usted guarda la relación de los contactos con la gente de la Fuerza Armada, los cuadros de comandos? Yo vengo de la Fuerza Armada, tengo mis amigos, yo vengo de la Fuerza Armada. Yo no puedo negarte que yo tengo mis amigos en la Fuerza Armada. ¿Y se reúnen muy a menudo de ustedes? No que negaramos a menudo, nuestros encuentros son ocasionales, ¿ok? O eventuales. Entonces yo te digo, te decía, que la Constitución venezolana... ¿Pero de los cuales no conoce la gente la opinión pública o si lo hace públicamente usted? ¿A qué te refieres? A esos encuentros ocasionales con la... No, porque yo tengo que decirle a la opinión pública que esos son los encuentros ocasionales con mis amigos de la Fuerza Armada. Ah, pues son una cuestión de amistad, no es otra cosa. ¿Están hablando del país, del Estado? Por supuesto, no podemos decir que estamos conspirando, que estamos elaborando un plan. ¿Usted está cerca de la oposición venezolana o no? No. Yo creo que yo estoy más cercano a la gente decente y a la gente honesta de este país. Aquí no vamos a diferenciar si son chavistas o no chavistas, ¿ok? Yo creo que ese ha sido el gran error. El gran error es etiquetar a alguien que está con el gobierno o que es revolucionario. ¿Usted es chavista? No, nunca lo he sido. Yo creo que el chavismo ha sido una aberración dentro de este proceso. Porque este proceso es bolivariano, este proceso no es chavista. Entonces, yo en ese sentido he dicho mi verdad toda la vida. No es en este momento cuando yo creo que la crisis se va acentuando cada día más. Precisamente por no tomar en cuenta al pueblo. ¿Qué opina usted de los apoyos externos a personalidades políticas como usted de aquí en Venezuela? ¿No en Venezuela? No, 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 no. Se dicen que personalidades políticas de Venezuela reciben apoyo económico, político, asesoría al exterior. ¿Qué opina usted de eso? No, 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 no tengo conocimiento de que alguien esté apoyando a un político de Venezuela. No, 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 no. Ni a ningún partido político, no. Creo que es una cosa muy seria para... ¿Y usted cree que existe un plan conspirativo actualmente en Venezuela de conspiración de ser presidente? Yo creo que sí puede existir, pero ¿dónde están las pruebas? Si hay realmente conspiración, ¿por qué el gobierno no mueve su poder e identifica y captura a los que están realmente conspirando? Entonces, si me dicen a mí, por ejemplo, que me van a matar, que hay un magnicidio, tienen que decirme dónde están los... ¿La inteligencia militar está infiltrada? No sé. Esa es una pregunta de cinco estrellas muy grande para que tú y yo me metas allí y te digas que está infiltrada, ¿no? Claro. Ahora, ¿usted está caminando todo el país? Por supuesto que sí. ¿Usted está en un proyecto político? Siempre lo he caminado. ¿Usted está en un proyecto político? Hemos más de cuatro años recorriendo a todo el país explicando los fundamentos teóricos y programáticos del proyecto de Orivalía. ¿Usted qué quiere ser candidato a presidencia? No, yo quiero ser un venezolano con derechos y con deberes. Un buen ciudadano. Porque para mí, ciudadano es aquel que conoce sus derechos y lo reclama. ¿Cuál fue la última vez que usted habló con el presidente Echado? Hace muchos años. Por supuesto, hablamos siempre. Nos encontramos en el camino. Pero es un saludo. ¿No hay conexiones entre ustedes? ¿Se pagó la amistad entre ustedes? Yo creo que no es cuestión de amistad. Yo creo que es una cuestión de no querer entender que los compañeros con los cuales fuimos una vez al sacrificio, hay que tomarlos en cuenta y no marginarlos. ¿Qué significa eso? ¿Llamarlos al gobierno? No. ¿Como el caso de Arias Cárdenas? Yo creo que yo nunca he buscado ya. Toda la gente sabe cómo piensa yo en la cuesta. Varias veces me han ofrecido un cargo y no lo he recibido porque considero que en el gobierno hay mucha corrupción que hay que combatir. Yo le he dicho al mismo presidente que si a mí me dan un cargo, a los 15 días tienen que sacarme. ¿Y usted qué opina de Francisco Arias Cárdenas? Él es un ser humano y comete sus acertos y sus errores como puede ser ser humano. ¿Cuáles creen ustedes que desde el proyecto más cercano al proyecto bolivariano se han desviado? Personas, metabas. Personas. Bueno, cuando hablamos de eso no estamos hablando de personas, estamos hablando de un proyecto, de un proceso que va mal caminado. Pero yo digo que los proyectos... Cuando hablamos, por ejemplo, de... La referencia a unas personas. Cuando tú hablas, por ejemplo, de socialismo y de bolivarianismo, tienes que establecer una diferenciación, ¿verdad? Para mí, el socialismo hay que discutirlo porque las experiencias en el mundo han fracasado con el socialismo. ¿Usted no cree en el socialismo bolivariano? No, el comunismo nunca existió en el... ¿No cree en el socialismo bolivariano? Yo creo en el humanismo bolivariano. Creo que Bolívar era humanista, Bolívar no era socialista. Bueno, vamos a hacer un corte para regresar en breve con Joel Acosta Chirinos aquí en Agenda 21. Ya regresamos. Saludos, Venezuela. Es un grato placer estar con todos ustedes a través del canal de noticias. Tu canal de noticias. El equilibrio informativo. Agenda 21 en el día de hoy, con su amigo de siempre, Wilbur Rosas, recibe al comandante Joel Acosta Chirinos, que está con nosotros, por supuesto, ratificando todo aquello histórico que nos permite acercarnos a esta historia contemporánea, que valga la redundancia, ¿qué significa ese juramento del Saman de OER? ¿En qué anda el comandante Chirinos? Bueno, en lo que ha andado siempre. Yo creo hace unos cuatro años atrás una organización que se llama Movimiento de Interacción para la Participación Nacional, que no es un partido político, es una ONG, que tiene como misión fundamental ir a las comunidades a explicar realmente qué consiste el proyecto Bolivariano. ¿Usted está criticando al gobierno actualmente? Sí, hay que criticarlo porque las cosas no van bien. Lógicamente, cuando te hablo de que siempre he investigado más en profundidad qué significa ser bolivariano y qué consiste el proyecto bolivariano, me he dado cuenta que precisamente es desconocido por la mayoría de la gente de Venezuela y del mundo, porque no saben explicar sin ser cierta cuáles son los fundamentos teóricos o los fundamentos programáticos de este proyecto. Por ejemplo, la espina dorsal de este proyecto es el poder popular, pero la gente no se pregunta en qué consiste el poder popular y cómo construirlo en la sociedad venezolana. Porque estamos hablando de... ¿Se ha regulado el proceso revolucionario venezolano? Indudablemente que sí, porque nosotros planteamos un proyecto bolivariano, nuestro proyecto no es maoísta, no es fidelista, no es guevarista. ¿Y eso no lo separa del gobierno, eso no lo separa del presidente, lo que usted dice? Pero por supuesto que sí, pero es que a mí no me interesa el gobierno, me interesa Chávez en la manera como él conduce el proceso. Yo no soy gobernero ni nada por el estilo, yo soy bolivariano y estoy preocupado realmente por la conducción del proceso. ¿Usted no se ha llamado al gobierno nunca? En varias oportunidades. ¿Por qué no lo ha aceptado? Pero creo que en el gobierno no hay voluntad política para acometer aquellas razones que nosotros tuvimos para alzarnos el 4 de febrero del 92, es fundamental. ¿Quién no tiene voluntad política, comandante? Por el gobierno que gobierna, el gobierno. Estamos hablando... Pero en general hay una persona específica que usted pudiera señalar que no tiene voluntad. ¿Quién conduce el proyecto? Ah, el propio presidente. ¿Quién es el equipo que conduce el proyecto? Entonces yo creo, el proceso. Entonces es importante hacer ver que el problema de Venezuela no es político, no es económico, porque este país produce mucho dinero y yo creo que en lo político no hay crisis. Yo creo que el problema de Venezuela es un problema de ética y de moral. Andamos buscando hombres y mujeres que de verdad administren de una manera honesta. ¿Quién puede hablar de ética y moral? Bueno, yo creo que todos aquellos que han dado una demostración de tener decencia a la hora de administrar los recursos, de honestidad a la hora de administrar los recursos públicos. El problema de este país es que durante mucho tiempo se ha administrado de una manera indecorosa, de una manera, yo diría, deshonesta los recursos del Estado. El erario nacional ha sido siempre saqueado porque esa es la intención de mucha gente cuando va al gobierno. ¿Hay mucha corrupción en el gobierno de usted? Por supuesto que sí la hay, es evidente. ¿Y cómo se abrevió eso? ¿Cómo se saca eso a la luz pública? Bueno, yo creo que para eso fue que nosotros creamos un poder moral. La única constitución del mundo que tiene cinco poderes es la constitución venezolana. Tiene tres poderes clásicos, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, pero también tiene un poder moral y un poder electoral. Ahora, ¿qué han servido de esos poderes que son los poderes con los cuales queremos transformar a la sociedad venezolana? No ha servido para nada porque tenemos a un fiscal que nos acusa, investiga los casos de corrupción. Tenemos a un contralor que dice que no hay corrupción en Venezuela y tenemos a un defector del pueblo que nos defiende al pueblo. ¿Usted cree en la radicalización, en la profundización del proceso bolivariano? Yo creo que en Venezuela está ocurriendo ahorita un proceso de madurez democrática. Se observa en la gente. La gente seguramente no buscará algo ideológico porque la gente está buscando precisamente la exaltación de los valores que le dan vida a esta sociedad. Yo creo que el mayor problema que confronta Venezuela, como te dije antes, es un problema ético y moral en virtud de que los valores vertebrales de la sociedad han sido socavados, han sido amenazados precisamente por ese bombardeo incesante en los medios de esos antivalores que atentan contra la vida misma de la sociedad venezolana. ¿Los medios cuáles? Cuando usted se refiere a los medios, ¿cuáles medios? Bueno... ¿Los medios privados, los medios públicos, los medios...? Ahí están involucrados todos los medios. Estamos hablando en términos generales, no estamos hablando de manera específica. Yo creo que en Venezuela hace falta, yo diría, revisar realmente la política comunicacional de los medios para ver si de verdad están comprometidos con el pueblo venezolano. Yo he observado que durante muchos años, en varias décadas, los medios han tratado de bombardear incesantemente a la sociedad venezolana de antivalores. Ahora, tenemos que observar de qué manera podemos hacer una mejor televisión. ¿Usted cree que los medios...? No es una televisión que amenaza a la sociedad, sino que una televisión que construya una nueva... ¿Usted cree que los medios le han hecho mal al proceso bolivariano? Yo creo que no. Yo creo que el daño se lo ha hecho en la praxis de los que están gobernando. Porque recuerda que... No, porque decía que los medios habían atentado en contra los... en función de los antivalores. Yo me estás hablando de un proyecto y me estás hablando de una realidad nacional. De un proceso... Ok, una cosa es la realidad nacional y otra cosa es el proyecto en sí mismo, ¿no? Entonces, te estoy diciendo que al proceso lo han dañado muchas personas que han atentado en su praxis contra el proceso mismo. Pero estamos hablando de la sociedad venezolana. ¿Cómo la sociedad venezolana...? ¿Por qué ocurre Chávez? ¿Por qué hay un Chávez en el escenario político venezolano? Precisamente porque había una especie de colapso del sistema del bipartidismo de aquella época. Y, lógicamente... ¿Usted cree que hay un colapso actual? ¿Existe un colapso? Yo sí creo que vamos en dirección a un colapso. Yo creo que el no observar que estamos en una democracia participativa y protagónica cuando no consultamos al pueblo, por ejemplo, para terminarle una concesión y cerrarla. Yo creo que ahí estamos fallando. Si estamos inmersos dentro de una democracia participativa y protagónica, yo creo que el mecanismo de consulta es fundamental. Tenemos que consultar permanentemente al pueblo cuáles son las decisiones fundamentales que tenemos que tomar. ¿Usted cree que ha dado provocaciones o ha hecho provocaciones con sus declaraciones últimamente? ¿Está provocando usted algo? Yo no sé si he provocado o no he provocado. Yo simplemente me he limitado a decir mi verdad, porque yo soy un hombre comprometido con este proyecto. El hecho de que yo no haya estado en el gobierno implica que yo no esté defendiendo un proyecto. Lógicamente, como conozco las bases fundamentales de este proyecto, he ido por todas las comunidades, he ido a las alcaldías y gobernaciones a explicar realmente a la gente qué consiste esto. Porque el problema está en que la gente desconoce los fundamentos teóricos y programáticos de este proyecto. La gente cree que el problema es de hardware y el problema es de software. El problema es cambiar la manera de pensar, la actitud ante la vida de la gente. Entonces, mucha gente cree que andar rojo o rojito es ser revolucionario. En la medida que tú andes más rojo, eres más revolucionario. Y el problema no es eso. La gente debe entender que revolución es acabar con una realidad para construir otra realidad. ¿Cuál es el paradigma que queremos destruir? El paradigma de la democracia representativa. La democracia de los cobollos partidistas que no era ninguna democracia. Y queremos construir la auténtica democracia. La democracia participativa y protagónica. Donde el actor principal del cambio sea el pueblo, al que tenemos que consultar siempre para tomar... ¿Y lo estamos transitando hacia allá? Yo creo que no. Yo creo que hay este gran problema. El problema está que tenemos un país dividido. Si somos bolivianos, tenemos que unir al país. Antes de pretender integrar a Latinoamérica, tenemos que integrar a nuestra sociedad. ¿Y cómo se vive esa país? Nuestra sociedad está dividida en tres toletes, como deciría vulgarmente. Los que están con Chávez, los que no están con Chávez y los que no tienen interés en observar ni al uno ni al otro. Entonces yo creo que es importante buscar un liderazgo integrador que logre unir al país alrededor de unos valores de solidaridad, de amor, de esos valores cristianos del amor. De esos valores cristianos de la unión, de la integración. Bueno, con Yodola Costa Chirino estamos en el día de hoy en Agenda 21. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Continuamos en Agenda 21 en el día de hoy con Mario Seijas, presidente de Fede Cámaras, capítulo Lara. Hablar del mundo de las telecomunicaciones, hablar del mundo de las televisoras por cable es relacionarte, porque obviamente tienes relación, muy conocido en el país por el tema de intercable. Ahora, ¿qué pasa con Radio Caracas Televisión? ¿Es necesario tenerlo en intercable? Mira, nosotros estamos esperando cualquier comunicación del grupo 1BC que pueda motivar el ley, que ellos integren la parrilla de todos los operadores de televisión por suscripción, que todos hemos conversado y hemos dicho que sería un buen canal para tenerlo. Tienen una biblioteca muy rica en contenido de televisión. Tienen toda la capacidad para producir programas de entretenimiento, novelas, buenos noticieros y la cobertura deportiva también es adecuada. Entonces, es un canal interesante para el cable. Ahora, ¿es un tema político definitivamente el tema de RCTV? Yo creo que sí, y yo creo que para solucionar el tema político se da por ellos integrarse al cable. En el momento que salga la señal en cable, dejamos de criticar al presidente por ir contra los derechos de la sociedad civil, de la libertad de expresión. Todo ese tema queda cerrado. Ajá, muy interesante. Correcto, cerramos la puerta. Ya va, ya va, párate un momentico Mario, escúchame. Una persona que es experta en el tema de los medios por cable. ¿Cómo es el problema de político que Radio Caracas Televisión, ojo, yo soy periodista y defiendo la libertad de expresión, mi labor aquí en este programa no es dar opiniones sino recibir las tuyas. Pero tú estás diciendo algo muy importante para el país, que incluso es de Estado. Si Radio Caracas Televisión entra en la cablera, se puede expresar. Se puede expresar. Se acabó ese discurso de que no hay libertad de expresión. Y es una situación de ganar, ganar. ¿Escucharon Venezuela? Sí, cómo no. ¿Están escuchando Venezuela lo que está diciendo un experto del tema? Que hable por Intercable, que hable por DirecTV, que hable por la asociación de cableras que ustedes tienen. No las ilegales, porque nosotros nos apoyamos a los ilegales. Pero bueno, que hablen por allí. Entonces, una vez allí, Mario, hay como una disuasión. Hay como, se suaviza la discusión en torno al tema. Es correcto. Yo no estoy diciendo que ellos se deslastren de su protesta y su derecho. Y en consecuencia los estudiantes deben entender eso. Los estudiantes se tranquilizan. Las amas de casa van a tener su novela. El costo de no tener ingresos por no estar al aire y el efecto que tiene sobre el mercado publicitario. Es un problema económico gravísimo que Radio Caracas tiene que darle solución. Si bien es cierto, el cable es una décima parte del negocio que tenía Radio Caracas Televisión en el aire, no es menos cierto que aquí empiezan a tener ingresos, empiezan a retribuirle a los publicistas sus pautas televisivas y empecemos a ordenarnos en otro sentido. Entonces, viene un nuevo desarrollo. Y que tal vez pueda llevar a Radio Caracas a ser un canal de televisión por suscripción internacional. Porque eso es lo otro. Con lo que es la potencia que ellos tienen, todo lo que ellos ejercen. Y una de las orientaciones que han hecho es que ellos van a seguir trabajando y van a seguir en su ritmo de trabajo que tenían anteriormente. Entonces, es mucho contenido para el cable. Es muy rico. Y creo que va a haber una gran aceptación. Incluso le haría mucho bien a las cableras propiamente hablando. Porque con este tema que ocurre o que ha ocurrido del cierre o del cese de concesión, el cese de concesión es lo que jurídicamente el gobierno manifiesta como arquitectura jurídica para hacer ese cierre posterior. Pero, en cualquier caso, fortalece el tema de las cableras. O sea, es importante que ellos salgan por cable. Es importante para todos. Es importante para el grupo 1BC. Es importante para el gobierno. Es importante para los estudiantes. Para nosotros. O sea, es una situación de ganar-ganar donde todos vamos a disfrutar esta operación del cable que lo permite hacer. Así que ahí no habría limitaciones para expresarse, para opinar. No habría limitaciones para comerciar. Es decir, claro que sabemos que llegar de manera abierta es un poco más fuerte y el mercado se reduce. Pero estás haciendo algo importante en favor de la democracia. Claro. Y estás teniendo un público dentro de los 45 operadores de cable que somos legales. Tenemos el 21,3% de penetración en los hogares venezolanos. Eso significa alrededor de 1.375.000 hogares que están bajo red. Pero multiplícalo por los usuarios. Son 4 usuarios por hogar. Estás llevándolo a 5.460.000. Y explícame algo porque uno quiere seguir conociendo un poco más del tema y resulta que se pueden seguir haciendo las novelas, ¿verdad? Claro. Y las novelas se pueden exportar, Mario. Se pueden exportar. Y tú puedes ser... Háblanos, desmenúzanos un poquito eso de ser un canal de suscripción para el exterior. Bueno, date cuenta cómo es el grupo CNN, el grupo ESPN, Casa Club, que son infinitos, que son de Argentina. Estos fueron desarrollando su potencialidad de contenido y lo ponen a externo y lo logran vender. Aquí un OBC podría y tiene esa capacidad por esa fuerza interna que tiene de contenido nacional. Y en la lengua hispana se está buscando mucho contenido porque 24 horas, 365 días es mucho. Es bastante. Entonces, el que tenga ese contenido tiene oro. De manera tal que, ¿tú crees que faltó diálogo en ese caso del 1BC con el gobierno? Oye, eso es un problema bien complicado. Yo creo que hubo mucho diálogo. Lo que pasa es que fue un diálogo muy antagónico. Fue muy duro, ¿no? Muy duro y llegas a posiciones personales y allí ya tú empiezas a poner eso en otro nivel. Claro que yo no quiero extrapolar cosas ni quiero sugerir tampoco otras, ¿no? Pero tú, Marcel Granier, tú como Marcel Granier, ¿tú salieras por cable? Definitivamente. No, y yo no tengo duda que próximamente vamos a oír los anuncios de que eso viene porque, como te repito, es una situación de ganar todos. Todos vamos a enriquecer nuestra sociedad, vamos a enriquecer el proceso y el gobierno va a tener una buena información presente para todo el mundo de que no está limitando los derechos civiles. ¿Tú crees que está en peligro la democracia? No, yo no creo. Con ese argumento importante de lo que pudiera pasar con Radio Caracas Televisión en las cableras venezolanas, vamos a hacer un breve corte, pero ya regresamos con Mario Seijas, presidente de Fede Cámaras Lara. ¡Venezuela! ¡Es un grato placer estar con todos ustedes a través del canal de noticias! ¡Tu canal de noticias! ¡El equilibrio informativo! Wilmer Rosas a esta hora del día los acompaña. Gracias, por supuesto, con el apoyo de nuestro Dios. Hoy tenemos que hablar de un tema que se hace de vital interés para este programa y queríamos dejar posición sentada con respecto al rol que creemos cumplir en un medio de comunicación social como este. Definitivamente, al hablar de Agenda 21, estamos hablando de un programa de corte político, de un programa de opinión, de un programa de confrontación de ideas, de debate, de diálogo, de necesario encuentro y desencuentro en algunas ocasiones. Por eso, no hemos querido dejar pasar la oportunidad para referirnos a lo que ocurrió en la Asamblea Nacional con respecto a la apertura del derecho del debate o a la apertura del derecho de opinión que tenía un sector estudiantil venezolano en dicha Asamblea. Una vez abierto el escenario, una vez entendido que estábamos en presencia de Venezuela porque estaban abiertos todos los canales de comunicación, audiovisuales, todo el periodismo pendiente de lo que allí ocurría o lo que iba a ocurrir, se presentaron diferentes incidentes que son necesarios analizar y que son necesarios dejar como programa, reitero, sentada nuestra posición. No queremos en este primer contacto reflejar ninguna posición que la haremos al final del espacio, en el tercer negro, en el tercer corte del programa, para no contaminar, en el término bien dicho, con nuestras subjetividades o con nuestras posiciones lo que usted pueda pensar. De manera tal que vamos a contactar ahora al periodista Román Chamorro, ampliamente conocido en el sector del periodismo, del quehacer social, de la lucha en Venezuela, de las luchas estudiantiles, cineasta también, con quien hemos desarrollado o con quien desarrollamos diferentes actividades en las universidades venezolanas. Yo creo que es importante entonces que me permitan contactar a este periodista porque vamos a ocultar, vamos a contactar diferentes opiniones para que nos ayuden a entender lo que está ocurriendo. Román, saludos. Te habla Wilmer Rosa del Canal de Noticias. ¿Cómo estás, Wilmer? Y queremos compartir contigo lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional a propósito de esa apertura del derecho de opinión, de libertad de expresión que tenían los estudiantes venezolanos. Román Chamorro, con usted. Adelante, Román. Bueno, Wilmer, gracias. Bueno, yo estuve pendiente, ¿no?, ver lo que estaba sucediendo. No entiendo por qué los estudiantes, los jóvenes, abandonaron el espacio, por qué se retiraron de la Asamblea si había la oportunidad de establecer, digamos, un acto de comunicación, un acto de conversación de posiciones, ¿no? Yo entiendo que, de alguna manera, hay alguna similitud con lo que hizo la oposición en su momento. Y creo que parte de un principio de que se posee la verdad y que la verdad no se conquista luchando, sino que es una verdad absoluta que le pertenece. Entonces, fíjate, yo esperaba que ellos se mantuviesen en la Asamblea, que defendieran sus posiciones, que discutieran, ¿verdad? Porque es importante, digamos, establecer en este nuevo momento, porque la democracia es una categoría que crece en el tiempo. Es decir, la democracia de hoy es una democracia mayor a la que tuvimos nosotros. Por ejemplo, nosotros cuando fuimos dirigentes universitarios o dirigentes de educación media, las conquistas de nuestros espacios estaban referidas a otras cosas, ¿ves? Hoy los estudiantes deberían haber conquistado el derecho de la palabra, ¿verdad? Manteniéndose allí, manteniéndose en esas posiciones en la Asamblea discutiendo. Ahora, Román, muchos, incluso los medios, desde los medios de comunicación social impresos y audiovisuales, se trató o se ha tratado de vender la insurgencia de un nuevo liderazgo, la profundidad en el liderazgo estudiantil. Algunos incluso llegaron a comparar lo que estaba ocurriendo como el germen de lo que pudo ocurrir en el lapso de la historia, analizando la historia, con la generación del 28 o del 57. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, vale, tú sabes que eso a los niños se les da la canción de cuna, ¿verdad? Y por eso no son más niños ni menos niños. Entonces, yo creo que los estudiantes tienen que ganarse sus espacios. Efectivamente, aquí hay estudiantes que pueden tener posiciones genuinas, pero también cuentan con, digamos, con algunas ventajas que tienen que ver con el momento que vivimos, ¿no?, con la intervención en general del tema mediático en todos los aspectos de la vida nacional. Entonces, bueno, perfecto. Yo veo, yo creo, desde siempre, que los estudiantes son un movimiento renovador, son movimientos contestatarios, pero ellos deben, de verdad, tomar las calles, digamos, las calles no son las calles que normalmente conocemos. Hoy hubo una invitación a la sociedad, al pueblo, a, digamos, a los barrios, para que estemos allí esta tarde entrar en sintonía con lo que es el proyecto de país y no partir de que el proyecto de país no es y que ellos poseen una verdad. Yo pienso, ¿vale?, que en este momento también no podemos tener la idea de que no está sucediendo nada. Está sucediendo algo. Es decir, los actos de protesta de hace dos o tres años atrás son distintos a los actos de protesta de hoy. En consecuencia, ha sucedido algo, porque en las ciencias sociales, en, digamos, en los procesos históricos, por supuesto que tenemos que entender que el fuego, esos calores, estos momentos de lucha han intervenido en los grupos y actores sociales. De lado y lado, porque también vemos, del otro lado, un movimiento estudiantil respondiendo. Entonces, lo que tenemos es que salirnos de las frases hechas de lado y lado. Tenemos que salirnos de los lugares comunes. De los moldes, claro. Gracias. Muchísimas gracias, Román, por haber dejado tu posición bien clara en este momento y por haber participado, valga la redundancia, en nuestro espacio. Yo creo que había una oportunidad importante que, como apuntaba Román Chamorro, y es la creencia personal, tienes toda la televisión en ese momento, tienes el escenario político, tienes a todos los diputados observando qué era lo que iba a pasar allí. En ese momento había el derecho a la defensa. Algunos creen o pudieran pensar que era una emboscada. Si era una emboscada, entonces no debiste ir. Yo creo que hay que hacer una crítica severa al movimiento estudiantil, no sin demeritarlo. Yo no quiero demeritar al movimiento estudiantil. Yo quiero decirle que la lucha hay que continuar, pero habría que profundizar en el hecho de lo ideológico, del norte político y de la circunstancia que estamos viviendo. Vamos a hacer un corte porque en el próximo segmento vamos a seguir conversando con más actores de la vida política venezolana. Gracias por seguir con nosotros a través del canal de noticias y el programa del día de hoy de Agenda 21. Porque no somos un programa de finanzas, no somos un programa de parándula, no somos un programa deportivo. Como estamos viviendo un momento político y este es un programa de corte de opinión política, teníamos que salir con ustedes de esta forma. Por eso queremos consultar la fuente de diversos actores que ustedes pueden conocer o no, pero que definitivamente tienen una posición con respecto a lo que sucedió en la Asamblea Nacional. Y hay que empezar a tomar con pinzas los discursos de lado y lado. Lo primero que nosotros debemos rechazar es los cassettes, el CD, ese video que pudieran tener algunos de los sectores para repetir lo mismo que dicen los diputados, lo mismo que dicen los opositores. Hay que deslastrar al movimiento estudiantil de todo eso para que sea un movimiento genuino, libertario, de acuerdo a lo que considere conveniente, pero definitivamente enraizado en lo que necesita la gente y consustanciado con el interés del pueblo. Vamos a ver un video de la posición de algunos estudiantes en la Asamblea Nacional y luego vamos a hacer un contacto con el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Levi Benchimol, y actual director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Santa María. Vamos a ver el video y luego hacemos el contacto. En primer lugar quisiera explicar que nosotros no vinimos a la Asamblea Nacional a hacer política en la Asamblea Nacional. Por esa razón nosotros hemos expresado un turno de orador y hemos escuchado a un turno de orador. Vinimos a expresar una idea clara que tiene el movimiento estudiantil venezolano, la idea de la reconciliación nacional. No vinimos aquí a jugar a ser políticos porque somos estudiantes. Vinimos aquí a tender nuestra mano al pueblo de Venezuela, tender nuestra mano a la reconciliación nacional. Es por eso que habiendo hablado una vez y habiendo escuchado una vez nos retiramos y abrimos el debate no en esta Asamblea sino en el pueblo de Venezuela, en las universidades y en cualquier espacio. Muchas gracias. Bueno, la oposición de Yongo y Cochea de la Universidad Católica Andrés Bello y yo quería comenzar con esta reflexión. Ya tenemos a Levi Benchimol en la línea telefónica e hicimos contacto con el presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Yo quería a Levi, bienvenido nuevamente al espacio, ya Levi ha estado con nosotros acá en vivo, observar tu opinión con respecto a lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional. Saludos. Buenas tardes. Yo considero que el espectáculo bollornoso presentado por la presidenta de la Asamblea Nacional en pensar cosas que en ningún momento se tienen que pensar cuando se habla con estudiantes. Por otro lado, hay que respetar la libertad de expresión de la gente que está en contra de lo que está pasando. La otra cosa, el espectáculo dado por los otros jóvenes que realmente fueron bien presentados como espectáculo, como yo, debo decir que realmente a los jóvenes universitarios se les ofendió, se ofendió al pueblo de Venezuela y además de eso, realmente estos jóvenes que han protestado lo han hecho con transparencia, con claridad, sin violencia, solamente buscando y hablando de lo que es la libertad de expresión. Realmente la conclusión que yo saco de todas estas cosas es que hay un buen espacio para discutir, pero no discutir el pasado porque los jóvenes que salieron a la calle no están hablando de pasado sino están defendiendo su futuro. Ahora, Levi, tú sabes y ya nos conoces cuál es el tipo de periodismo que realizamos, tú sabes que no tenemos agenda previa en esta conversación, simplemente estamos llamando porque eres un actor público nacional y así hemos dejado abierto y lo hemos dejado sentado en la introducción de nuestro espacio. Si tú tienes un escenario Levi como ese de la Asamblea Nacional en cadena nacional y tienes la posibilidad histórica creo yo de dirigirte a la nación como movimiento estudiantil, dejar sentada tu posición, ¿por qué negar el hecho político de poder estar consustanciado con lo político cuando eres estudiante? Algunos medios Levi incluso compararon a esta generación con la generación del 28, con la generación del 57, con la generación de los años 70, quedaban al traste con cualquier tipo de imposición. Sicilia Flores me impone un escenario, yo me acojo a ese escenario y lo hago mío, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, realmente cada cada generación estudiantil ha tenido su oportunidad histórica, estos jóvenes tienen hoy una oportunidad histórica, el problema no es, el debate que se presentó en la asamblea de hoy no es un debate político, sino un debate partidista, y en el debate partidista el mejor escenario es la asamblea general, pero cuando se habla de un debate político, de conciencia como decía alguno de los jóvenes ahí, para hablar sobre los derechos civiles, los derechos culturales, toda una serie de cosas, la asamblea no es el lugar adecuado sino para los diputados, para hablar de las cuestiones políticas, partidistas, la otra cosa es hacer una cadena nacional ¿para qué? ¿para que el pueblo se entere de que uno tiene razón o que otro no tiene razón? No, vale, el problema de este país en el área académica se discute dentro del área académica y la otra cosa que es importante decirle que si vamos a discutir que si tú no has ido para los consejos comunales o no has participado en los consejos comunales debo decirle a esos jóvenes que realmente se presentaron de que todos estamos participando en un país que lo que requiere es reconciliación y no sembrar odio lo que pasó hoy ha profundizado la división y el odio en este país la asamblea los estudiantes le pidieron a la asamblea un derecho a réplica no un debate y los debates de ese nivel como ellos lo están haciendo deben hacerse en las universidades para eso es la universidad para discutir las estructuras filosóficas y las estructuras ideológicas ahí no habría una contradicción porque si la discusión es académica en las universidades ¿por qué te vas a la calle entonces? por una razón muy sencilla porque los muchachos comenzaron a ir a la calle pidiendo libertad y la calle es el pueblo y el pueblo tiene que saber que estos muchachos están en contra de un sistema que se quiere imponer porque la última frase que dijo el último orador fue socialismo patria o muerte venceremos tú comprenderás tú comprenderás que con ese eslogan lamentablemente no comulgamos mucha gente en este país claro Levi yo te agradezco mucho este contacto y hemos nuevamente reafirmado el matiz el cariz de este programa dando la posibilidad a la pluralidad a la libertad de expresión a la libertad de información y a la presencia de personas como tú en este sentido muchísimas gracias bien continuamos en agenda 21 con este programa especial en análisis a lo que ha ocurrido en la asamblea nacional ahora vamos a contactar al politólogo Nickmer Evans con el cual quisiéramos conocer tu opinión Nickmer en relación a lo que ha sucedido en la asamblea nacional saludos Wilmer mira en principio creo que el acto de por sí de retirada de los estudiantes después de las palabras dadas en la asamblea nacional creo que fue un flaco favor que se le da a la oposición nuevamente pareciera que matan el tigre y le tienen miedo al cuero quedaron prácticamente como en la situación cuando Carmona da el golpe de estado y después de dar el golpe de estado no hay que hacer con el poder al fin después de tanto reclamar la posibilidad de una palestra pública para expresar sus ideas lo que se evidencia es que lamentablemente no tienen como pareciera que no tienen ideas suficientes que exponer y después de leer un guión que lamentablemente no reflejaba ningún tipo de propuesta y además después de aceptar y evidenciar que no tenían ningún tipo de propuesta porque dicen ellos está en construcción se retiran entonces es bastante complejo tratar de comprender como alguien lucha por algo que ni siquiera está claramente constituido o clarificado como estos grupos de estudiantes efectivamente están luchando por algo y no hay una claridad cierta de los objetivos sobre los cuales están desarrollando estas acciones yo creo creo particularmente que la acción lo que evidencia es una carencia de liderazgo por parte del sector de oposición y que trató de hacer un énfasis en el sector estudiantil para reoxigenarse y se evidencia nuevamente que ni siquiera en ese sector que deberían ser las generaciones de relevo tienen la posibilidad ni la potencialidad yo creo realmente que la falta de orientación política y la poca claridad en cuanto a lo político como asunto público como asunto de lo colectivo como asunto de Estado no está claramente orientado y fijado Nicmer brevemente que tenemos poco tiempo ¿tú crees que se dejó pasar un momento histórico importante para el movimiento estudiantil? Mira es la primera vez que en la Asamblea Nacional sucede este fenómeno y haber pasado agachado de esa manera haberse retirado de la manera en que lo hicieron en cadena nacional creo que es haber fallado o sea estos estudiantes fallaron en cuanto a lo que se le había dado como rol protagónico por parte de los sectores de oposición yo realmente lamento eso y creo que es inminente innecesario el verdadero debate con gente que tenga ideas Muchísimas gracias Nicmer Evans politólogo por este contacto en este análisis del día de hoy que hacemos en Agenda 21 pero tenemos otro contacto inmediato queremos saber si ya tenemos en línea a María Lourdes Sandoval la vamos a contactar en breve y lo interesante que era algunos dicen que se dejaron amedrentar porque había mucha gente afuera de la asamblea nacional otros dicen que habían todos los diputados al ser de un solo sector también fueron motivo de coerción pero en cualquier caso el país completo estaba viendo una transmisión de características nacionales yo decía en algún momento en el lugar donde me encontraba decía que de allí pudiera surgir un liderazgo yo creo que es importante destacar o hacer la crítica respectiva en el sentido específico de no ridiculizar al enemigo entre comillas o al oponente político al que no piensa como tú de manera tal que no estoy de acuerdo con esos descalificativos que se usaron en el sector oficial de llamarlo desde ese punto de vista con respecto al tema de la libertad de expresión con respecto al tema de los otros estudiantes yo sí pienso y así tomo posición como lo había dicho en el primer segmento de este programa que se pasó una responsabilidad histórica a los estudiantes se les estaba exigiendo demasiado cosa que no podía ser de esa forma ya que los políticos tradicionales nunca habían cumplido en los últimos años con su posición respectiva del tema se intentó darle mayor oxígeno del que tenían quizá y yo creo que eso hay que dejarlo bien claro yo pienso que hay momentos tristes hay momentos vacíos yo tengo un sueño yo de verdad siento que hay la posibilidad de construir un movimiento social que esté a favor no de la revolución eso es otra cosa pero que sea que tenga un sustento que tenga un arraigo popular que tenga la posibilidad de la discusión en lo académico en lo político y no tenerle miedo a lo político no es verdad que un estudiante no deba ser político no es verdad eso el estudiante tiene por naturaleza que ser una persona que disuada que convenza que progresa en su discurso y en su academia y eso lo va a tocar con elementos de tipo político de manera tal que Agenda 21 Wilmer Rosas de manera de opinión personal necesariamente necesariamente había que fijar posición y así lo queremos dejar escrito pero tenemos un contacto ahora con la colega María Lourdes Sandoval y ella a título personal por supuesto que es la forma como lo estamos haciendo con todos los demás nos va a expresar brevemente su opinión con respecto a lo sucedido buenas tardes María Lourdes buenas tardes Wilmer buenas tardes televidente cuéntame bueno quisiera que me dieras un comentario una opinión una referencia con respecto a lo sucedido en la asamblea nacional y el tema estudiantil bueno habría que distinguir un poco sobre todas las cosas que pasaron hoy en la asamblea nacional creo que en un principio fue importante histórico la posibilidad de tener un derecho de palabra como el movimiento estudiantil independientemente de las tendencias se pudieran escuchar desde la tribuna parlamentaria un poco de sorpresa siento que hay en la calle por el retiro de los representantes estudiantiles que han estado de alguna manera liderando de alguna manera la protesta cívica en estos últimos 10 días otra cosa que me llama la atención es la digamos la poca posibilidad de arbitraje que tuvo la asamblea nacional específicamente de su directivo cuando al intervenir y al ordenar el debate calificaba a uno o a otro participante y luego ya en las escenas que se vivieron afuera cuando el retiro de los estudiantes universitarios tuvieron que ser de alguna manera desalojados o sacados bajo la seguridad de la policía metropolitana y la guardia nacional creo que han sucedido hoy muchas cosas que lamento no hayan contribuido a a bajar los ánimos que nos digamos que en los que está envuelto la sociedad venezolana fíjate te soy honesto Marilurde fíjate la la sustancia de lo que dices ha sido tan interesante lo que han dicho los otros que han participado en el día de hoy participó Roman Chamorro Nick Meremans Levi Benchimol y en este caso que nos da pie a otros programas pero vamos a hacer un programa con mucha mayor extensión y de debate porque siento que nos vamos a quedar cortos en este momento con el tiempo ya tengo que hacer el corte y yo quiero que ustedes vengan y te voy a invitar para que vengan personalmente y podamos profundizar yo te pido disculpas porque no tengo el tiempo necesario y creo que se va a quedar corto el análisis porque ya me han hecho tres señas la dirección me disculpan en eso me disculpan ustedes amigos pero creo que es necesario para no dejar este programa en el aire sino que se concatene con otros y profundizar aún más en el debate agenda 21 y con esto me robo 20 segundos deja su posición sentada no estuvimos de acuerdo con la retirada de los estudiantes no creemos en los descalificativos que usó el sector estudiantil que se quedó allí en la asamblea expresándose creemos que el escenario era histórico era político era necesario que la gente conociera las formas de pensar creo que si el debate es en la academia se queda en la academia pero como está en la calle debemos nosotros reflexionar debemos nosotros contrastarnos en cualquier escenario usted contrasta a su adversario a su opositor a la persona que no piensa como usted en la academia en su casa en los barrios en las organizaciones en los medios de comunicación en cualquier escenario y de verdad que tenía un escenario idóneo para seguir discutiendo Wilmer Rosas agradece de verdad la atención dispensada nosotros vamos a hacer un nuevo programa con el debate recuerden el correo electrónico que tenemos en pantalla para que ustedes se intercomuniquen con nosotros para que haya ese feedback necesario pero les prometo un nuevo programa con los actores del debate del día de hoy y los actores del día de mañana hasta entonces y los actores saludos venezuela es un grato placer estar con todos ustedes a través del canal de noticias tu canal de noticias el equilibrio informativo un fuerte abrazo para todos ustedes wilmer rosas a esta hora en agenda 21 con el concejal metropolitano de la gran caracas ramón márquez que está con nosotros en el día de hoy ramón eres miembro de la comisión de contraloría y pareciera que el chavismo está dando la cómica en la alcaldía metropolitana concretamente en el cabildo metropolitano porque no se respetó la designación de un contralor que había ganado en legítimo en lit el tema del controlador interno que es lo que está pasando y cuál es la cómica que está pasando allí en principio muchas gracias por la invitación porque de verdad yo considero de que esto este tema debe de conocerlo al pueblo de caracas como se sabe se hizo un concurso de oposición para elegir al contralor del distrito metropolitano de caracas los resultados dan como ganador al ciudadano óscar antonio roja hernández y gana de buena ley y en buena forma y entonces la propia junta calificadora le pasa por encima integrada por el concejal de breda y la secretaria del cabildo carolina fernández llegan y deciden que la persona que llega de último en ese concurso lo ponen lo ponen de primero y lo juramento es una maravilla entonces es una cosa extraordinaria que está pasando en el cabildo metropolitano pero y ustedes qué hacen bueno en mi condición de presidente de la comisión de contraloría denuncié esta situación ante la opinión pública esto tuvo una buena acogida por parte del ciudadano contralor general de la república y de inmediato intervino la contraloría metropolitana donde estaba como interino josé ramón hernández la persona que llegó de último en la en esta escogencia de de este concurso de oposición creo que el contralor general de la república estuvo muy certero y fue extremadamente diligente y eso lo quiero decir yo aquí porque creo que es la primera vez en la historia que el contralor general de la república de manera inmediata se pronuncia interviene la contraloría metropolitana y le dice por vía de gaceta oficial al ciudadano a los ciudadanos miembros del cabildo que esa junta interventora que está ahorita en la contraloría metropolitana durará hasta tanto seguramente al contralor que ganó el concurso pero ahí hay un revolucionario que yo quiero que tú no nos ayude a identificar o que nos ayude a clarificar este tema aclararlo que no está funcionando bien o es nebreda y la secretaria del cabildo que están haciendo caso omiso a un concepto revolucionario prístino ejemplar de conducir un cabildo o son ustedes que no aceptan un mandato de alguien que tiene más poder que ustedes porque yo quiero que usted aclara eso porque alguien está fallando aquí yo quiero saber quién es indudablemente que la pregunta es importantísima por cuanto de que si bien es cierto de que el propio presidente del cabildo que era miembro de la junta evaluadora para hacer ese baremo el mismo después desconoce su propia decisión bueno un exabrupto de tal manera que yo en mi condición de ser humano de garante de las leyes porque yo hice un juramento de defender la constitución las leyes y los reglamentos entonces yo lo vaya a violar aquí se está violentando el reglamento ese que hace la Contraloría General de la República para la escogencia de este tipo de funcionarios yo creo que esta conducta bueno y repito como usted lo acaba de decir está muy ajena a la condición de un hombre que dice ser revolucionario porque está avasallando la ley y cuando una persona avasalla la ley está fuera del marco jurídico el que está fuera del marco jurídico está actuando ilegalmente por eso es que yo digo que estaríamos en presencia de un programa cómico porque yo no entiendo como una gente que debería estar legislando en función de del área de caracas en función de la alcaldía metropolitana que tiene que estar desarrollando ese trabajo importante este pues se pone en esa situación sí y la peor situación es que para la opinión pública cualquiera cualquiera con dos dedos de frente dice y cuál es el interés de no querer juramentar a ese ciudadano que en buena ley se ganó ese concurso es que hay algo detrás del fondo de esto que hay detrás de eso bueno yo no podía hacer conjeturas porque yo no puedo adivinar lo que puede hacer pero cualquier inteligente pudiera pensar muchas cosas que quedan en la duda quedan en la duda porque nadie se puede explicar que una persona que va y concursa con su currículo y le dice bueno aquí está abierto el concurso y este señor que lo que es un hombre que demuestra ahí en su currículo vuelvo y lo repito yo ni siquiera conozco a este señor pero el hecho de que yo no lo conozca no quiere decir que yo vaya a dejar pasar por debajo de la mesa una situación tan irregular como esta siendo yo siendo yo el presidente de la comisión de contraria además que tú tienes una documentación que me permito tomarla inmediatamente a objeto de que quede bien claro una documentación donde se observa la votación y la puntuación específica de quién sale electo eso es correcto avalada por la por la secretaría no la esta es la representante de la contraria de la república y teresa fernández alexander nebreda y esta es carolina fernández carolina que es la secretaria entonces aquí está la prueba de lo que tú estás diciendo que es una cosa seria así yo no entiendo y yo quisiera vamos a decir nuestra productora hace contacto con alexander nebreda para para que nos explique esto porque aquí se habló que cuando cuando el cabindo era en contra en un momento determinado las alcaldías estaban encontradas no se podía desarrollar un trabajo ahora resulta que la legislación de caracas está detenida entonces yo me pregunto ante esta situación ahora resulta que salen alegando salen alegando que el concurso está viciado porque el concurso hay algunas cosas que no están muy claras yo digo bueno si está viciado para que lo avalaron de tal manera y antes de declarar el vicio que había porque no se corrigió no se alega ahora de que está viciado después que este ciudadano sale como contralor metropolitano yo digo que en verdad no solamente esto es una burla para ciudad de caracas es una burla para este ciudadano un intento de engaño un presunto intento de engaño al propio alcalde metropolitano así es así es bueno ramón tenemos que hacer el primer corte en el día de hoy con el concejal ramón márquez por cierto algo muy delicado que está ocurriendo y que teníamos que llevar adelante porque este programa que no tiene agenda propia que no tiene agenda perdón que no tiene agenda previa se caracteriza por eso traerlo y que ellos digan lo que quieran decir ramón márquez estará en breve con nosotros a través de agenda 21 ramón márquez ramón en otro orden de ideas con chávez barreto y ramón signo de revolución has hecho bastantes pancartas en caracas pero que más he hecho por la ciudad de caracas pero muchas cosas porque ahí hemos yo por ejemplo tú mismo lo sabes que he mantenido una lucha muy fuerte con relación a que las cosas se hagan bien hechas ese es mi trabajo como presidente de la comisión no te olvides que yo tuve un enfrentamiento aquí con un ex gobernador que eso me trajo problemas internos dentro del mbr hasta se decía que me iban a expulsar porque me tocó a mí justamente llevar esa investigación y la llevé hasta las últimas consecuencias están así que eso está para una decisión ahorita en la fiscalía general de la república donde la comisión que yo presido se llevó hacia adelante esa investigación se aprobó el informe y se decidió pasarlo a la fiscalía eso ha sido parte de mi trabajo aparte de eso la serie de regularidades que a cada momento yo voy revisando en la comisión me tocó también aquel famoso caso cuando el jm los ríos los cuatro mil quinientos millones aquello que tú me llevaste un programa de radio así es bueno y ese caso también está a punto de reventar allí también tuve varios enfrentamientos con alfredo peña porque sus funcionarios querían actuar ahora pareciera que es muy difícil en un en un momento histórico ramón ejercer esa labor que tú tienes porque tú tú ahora tienes que estar buscando no buscándolo pero te van apareciendo cosas en el propio proceso que tú tienes que denunciar porque si no tú vas a quedar para la historia ese es mi descubridor es que esa es mi función y yo le he dicho públicamente que yo no llegué ahí a hacer amistades a buscar amigos y a hacer favores y te presionan entonces yo ante esa situación independientemente puede decir que te presiona no sinceramente yo la presión que tuve fue cuando el famoso caso del gobernador que si es verdad que me presionaron para que yo callara eso y en ningún caso lo callé porque ahí sí es verdad que a mí se me presionó y hasta el punto de que una vez mandaron una famosa comisión de eso que se llamaba ante ctn para emplazarme aunque para que eso no saliera más ante la opinión pública y justamente al otro día como que una rueda de prensa porque no puede ser posible que nosotros dirigentes de este proceso y que tenemos como norte de que esto salga bien vamos a ocultar los vicios del pasado que el pueblo ha rechazado y tú le haces un buen favor en tu condición de concejal en ese sentido al por ejemplo a la formación del nuevo partido político en la depuración de lo que significa los miembros de de la organización crees tú que que estás haciendo un buen servicio no está señalado no tengo la menor duda que me trae inconveniente dentro bueno independientemente que me los traiga mi conciencia está clara yo sé que estoy actuando como me lo manda la constitución los reglamentos y las leyes por lo menos estaría estaría peleando con nebreda ya no bueno indudablemente de que ya este señor ha dicho que me va a demandar porque yo he dicho que él se apartó alexander nebreda que está amenazando inclusive el propio martes no fui a cámara el propio jueves ayer no fui a cámara porque supuestamente el señor tenía una poblada allí donde ofendió públicamente al concejal gavidia ofendieron al concejal Boris Burgos porque ellos justamente me han acompañado en esta lucha para que se cumpla la ley y el reglamento entonces ya la situación llega hasta allá y uno se pregunta y estos son los nuevos líderes del partido socialista bueno y así no se puede ser candidato a la alcaldía de Caracas ah bueno yo no sé si él tendrá aspiraciones para eso pero ante esa situación va a tener que mirarse bien en el espejo porque esa conducta que él ha hecho no es la mejor ni es la más sana ni es la mejor ni la más sana lo digo públicamente el señor concejal alexander nebreda se apartó por completo de lo que es el principio de la legalidad y el estado de derecho porque se aparta porque él fue parte él fue parte de la escogencia para que ese baremo se llevara a cabo claro y los vea muy mal parados ante la opinión pública en general porque se supone que hay mayoría parlamentaria o de los concejales allí y se supone que ustedes deberían estar en una misma línea de trabajo en función de la ciudad de Caracas, general, etc. pero ante esa situación vuelvo como tú dices él crea ya una diferencia porque nosotros no se la avalamos y yo en lo personal conmigo que no cuente para ese tipo de aval porque no lo va a conseguir ni que me lo mande el presidente de la república ¿y qué dice Nectar y García? ¿qué dice esa gente? bueno Nectar y García en eso ha sido un poco ecuánime y él ha jugado en esa votación porque a él lo han llamado a reuniones parece que lo han convencido me atrevo a decir que Nectar y García votó contra su propia intención me atrevo a decir eso ¿lo han llamado a reuniones? ¿quién lo han llamado? la misma reunión de la fracción de la fracción que se ha reunido y entonces desde allí sale la decisión donde se juramentó a este ciudadano que llegó de último en el concurso y luego tuvieron que reunirse ellos mismos y levantarle la sanción por orden del ciudadano contralor de la república porque el no acatamiento de la decisión que él había tomado y salía en caseta oficial eso podría traer consecuencias porque aquí lo que se trata es de no repetir los vicios de los partidos políticos tradicionales pero si eso es lo que justamente el pueblo estuvo en contra y justamente el pueblo vota por un supuesto proceso revolucionario porque considera que las cosas van a cambiar ¿tú dirías que esa actitud de Nebreda y de los que lo acompañan es una actitud de la cuarta república? no tengo la menor duda no tengo la menor duda de que esa es una posición que está acompañada de ese principio y que escapa por completo de lo que significaría un hombre revolucionario ideológicamente ganado conceptualmente para este proceso eso es lo que diría el propio presidente Chávez el propio alcalde mayor que habría que estar depurando depurar en el proceso en el camino que estamos transitando actualmente ¿tú crees que habría que depurar, seguir depurando? pero cuando uno habla de depurar tiene que hacerlo con hechos no con palabras y con discursitos y en la hora de la práctica caemos en los mismos vicios eso no puede ser entonces si eso bueno y repito a mí me va a traer como consecuencia cualquier situación interna o cualquier situación de alguna diferencia como este ciudadano pues lo asumiré con muchísimo gusto quisiéramos analizar ya al final de este segmento pero con el principio lo profundizaremos en la gestión de la alcaldía metropolitana en la gestión del cabildo metropolitano por los ciudadanos de esta gran Caracas yo quisiera que pudiéramos analizar cómo observa un alcalde en el caso tuyo que ha venido siendo serio en tu planteamiento esta gestión en la alcaldía metropolitana pero vamos a hacer un corte Ramón y ya regresamos con mucho más de Agenda 21 en el día de hoy Continuamos con Ramón Márquez nuestro entrevistado nuestro invitado en el día de hoy en Agenda 21 ¿Cómo se defiende una gestión metropolitana? ¿O es tu labor defenderla? Bueno, tengo el compromiso defenderla porque eso es parte de nuestro gobierno y fue justamente la iniciativa que tuvimos la que le llevamos al pueblo para pidiéndole su voto ¿Cuál crees tú que sea la fortaleza de esta gestión? No, indudablemente de que el alcalde Barreto ha tenido en esta gestión problemas porque él se consigue allí con un desorden administrativo por ejemplo el caso de la policía metropolitana no es ningún secreto para nadie que eso se ha depurado bastante aquí se han sacado cualquier cantidad de funcionarios que estaban atornillados únicamente y exclusivamente porque pertenecían a la amistad con alguien o pertenecían al partido X y Juan Barreto en eso ha sido contundente ¿Tú crees que la policía metropolitana es columna vertebral para el tema de la inseguridad en Caracas? Sí lo es pero una policía bien depurada bien honesta y que tenga sentido de lo que se llama la seguridad ¿Y cómo observas tú la relación alcaldía metropolitana alcaldía del municipio Libertador y las otras alcaldías? Bueno Sobre todo la alcaldía Libertador que son de la misma corriente Bueno ahí han habido pequeños matices entre los dos alcaldes no hay que ocultarlo ya supimos que una vez hubo unas elecciones internas donde una corriente del alcalde metropolitano Juan Barreto se impuso en Caracas eso trajo como consecuencia que el alcalde Freddy Bernal empezó pues a argumentar una serie de situaciones en contra de Juan Barreto que de verdad a mí no me dicen nada en lo real porque si bien es cierto es que Juan Barreto a mí me consta ha estado a la altura del cargo ¿Hay complementaridad entre los cargos para ayudar a la ciudad de Caracas junto con el Ábalo? Por ejemplo el caso fíjate tú el caso del problema de la vivienda de Caracas no ha sido fácil y Juan Barreto a eso le ha metido el hombro a través del gobierno central buscando recursos ahorita no hace nada se entregaron cualquier cantidad de apartamentos en el paraíso de unos edificios que estuvieron ahí abandonados toda una vida y no los terminaban y llegó la alcaldía metropolitana los expropió resolvió con sus propietarios y ahí está la gente viviendo ¿Cuál crees tú que sea la deficiencia? Bueno yo creo que yo creo que sí ha habido deficiencia desde el punto de vista de la salud yo creo que igual no ha tenido suerte con el equipo ese que ha montado porque muchas veces muchas veces los equipos no 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 responden y no responden a la altura del gerente máximo no es un secreto para nadie que a esta altura todavía que se estén ruleteando pacientes en los hospitales donde justamente una de las máximas del presidente es eso dándole dinero para el pueblo para la salud y uno ve que se consigue que en los hospitales de la misma alcaldía hay momentos donde no se consigue insumos y si hay los insumos están en un depósito pero entonces no está el que tiene la llave se avizora un cambio en la reordenación geopolítica de Venezuela y concretamente del área de Caracas ¿tú crees que es necesario eliminar a la alcaldía mayor? mira la alcaldía mayor yo creo que de por sí estaría eliminada ella misma porque la alcaldía mayor actúa como coordinadora pero resulta que a la hora de la verdad no coordina lo que le dice la ley porque ¿qué pasa? aquí tenemos por ejemplo el caso de Latillo el caso de Baruta el caso de Chacao el alcalde metropolitano actúa allí como un coordinador pero resulta que esos alcaldes tienen autonomía entonces cuando él va para allá vamos a coordinarlo un momento y cualquier que manda soy yo ¿por qué? porque esa ley que se hizo la ley del régimen del distrito metropolitano de Caracas es una ley excesivamente chucuta y dejó demasiados lagunas porque esa ley la aprobó la asamblea nacional constituyente por una propuesta de congresillo pero la hicieron en 24 horas en el colegio de ingenieros inclusive esa ley no fue pasada por las manos de grandes jurisconsultos y de gente social que hubiese podido opinar esto y que hacerlo así así sino que unos ingenieros se reunieron con una pequeña visión hicieron la ley la pasaron y se aprobó entonces eso quedó ¿el gobernador entonces estaría jugando un papel importante un gobernador para el área de Caracas? porque fíjate tú que la alcaldía metropolitana tiene todas las competencias todas las competencias que eran de la antigua gobernación pero tiene competencias en materia de allá en Baruta en el Atillo en Sucre y la ley obliga a estos alcaldes a que tienen que pasarle al alcalde metropolitano una determinada cantidad de dinero por los ingresos brutos ¿tú crees que es necesario un gobernador que sea electo por el presidente? yo no tengo la menor duda de que la figura del gobernador le daría mayor majestad al área de Caracas al distrito capital ahora ven acá nos ha hablado en algunos momentos nos ha hablado de la fortaleza de tu gestión como presidente de la comisión de Contraloría del Cabildo metropolitano ¿cuál ha sido tu debilidad? bueno mi debilidad sí bueno yo creo que de verdad la debilidad es no haber concretado tantas investigaciones que ha hecho pero no ha sido por culpa mía sino porque se me trancan en el camino porque no es fácil no es fácil llevar a agotar la vía final ejemplo bueno y te repito de hace ya seis años tengo ese juicio ahí en la en la Fiscalía General de la República y no ha podido salir porque bueno ahí va ¿tú sigues insistiendo? así es y que eso sería un ejemplo como parte de una gestión porque las cosas hay que llevarlas hasta el final no dejarlas en la vía únicamente salió la información en los medios y pasó y listo y que venga otra no eso hay que agotarlo y mientras eso no se agota uno se siente de que en verdad no ha sido efectivo el trabajo cuando uno asume la cosa pública la administración de la cosa pública cuando uno está en el ejercicio de las funciones de políticas públicas algunas veces eres señalado ¿tú crees que vas a ser señalado después que salgas del cabildo? ¿hacia dónde quieres llegar? bueno indudablemente de que uno en estas cosas uno gana muchos enemigos y también gana muchos amigos eso es una cosa que es lógica y es normal no me sorprende no somos las carmelitas descalzas no me sorprende cualquier tipo de situación de esas lo que si te puedo decir es y le digo al pueblo de Caracas lo que he dicho siempre los que votaron por mi no se equivocaron eso si lo digo yo porque en verdad yo he sido un defensor de los dineros de la gente de Caracas y esa ha sido mi función bueno por lo menos la gente de Caracas va a decir entonces que Ramón Marquez no es solamente pancarta sino que es una labor porque usted pone mucha pancarta y eso es bueno para promover indudablemente indudablemente que siempre estamos en la calle porque yo afortunadamente tengo un taller de publicidad y entonces se me hace fácil el hecho de hacer las pancartas que hago porque si yo mando a hacer esas pancartas eso es muy oneroso muy oneroso en cambio para mi es fácil porque yo inclusive con la misma comunidad vamos allá al local de San Juan hacemos un sancocho y ahí nos ponemos a hacer las pancartas y si eso fortalece una gestión en Contraloría habría que revisarlo como un hecho positivo Ramón muchísimas gracias por haber venido el correo electrónico que aparece en pantalla para que ustedes se comuniquen con nosotros y también decirle a Alexander Nebreda que tiene las puertas abiertas de Agenda 21 para que venga y defienda su gestión y que nos diga qué es lo que está ocurriendo así que la invitación para él y por supuesto el contacto con nuestra productora Marlex Machek seguramente vamos a tenerlo pronto a ustedes amigos Wilmer Rosas les agradece altamente la atención prestada y recuerden que Agenda 21 a través del canal de noticias tu canal de noticias es el equilibrio informativo hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos en Agenda 21 en el día de hoy Mario el gobierno en algunas oportunidades ha dicho que desde cableras internacionales se ha venido orquestando una campaña en contra del país la norma dice que no hay posibilidades de adaptar las cableras actuales en Venezuela a decisiones de un lado solamente pues en el lado del caso del gobierno pero ¿cómo ven ustedes eso de normar las cableras? Bueno estoy agradecido que hayas puesto este tema sobre la mesa porque mucho se ha hablado de que hasta saboteamos ciertas señales ciertos programas le cortamos el audio al presidente cuando está haciendo sus cadenas todo ese tipo de especulación que no tiene nada que ver con la realidad evidencia de esto son las auditorías técnicas que no hace Conatel las revisiones y ya en estos momentos le hemos solicitado a Conatel que venga a nuestras cabeceras o los herens donde está la tecnología de la operación y nos levante un acta nos levante un informe si alguien tocó alguno de los equipos pertinentes a la señal en el momento para que no se vea un fantasma es correcto no existe ninguna agenda oculta allí no existe ninguna porque el negocio de usted no es ese el negocio de nosotros es tener la señal prendida porque tanto el grupo oficialista es cliente como el grupo opositor además que vamos a estar claros independientemente de que tú estés de acuerdo no con el presidente el presidente Chávez Reiting claro todo el mundo es el presidente hay que verlo por toda la agenda pública entonces no tendría yo ningún interés en cortar las señales lo otro es que es muy difícil nuestros sistemas están con llave todos esos decodificadores están con llave y ellos no pueden ser tocados por cualquier persona ahora proyectos canales internacionales los canales internacionales los adquirimos traen nos mandan encriptadas las señales en unos decodificadores también y ellos también no saben ni están interesados en lo que pasa ellos mandan su señal y nosotros la retransmitimos ¿por qué crees tú que ha sido la crítica tan fuerte con CNN? bueno con CNN ¿por qué? porque hay una opinión adversa hay una opinión que no conlleva el mensaje que quiere el grupo oficialista pero hay que tener en cuenta que no hay que matar el mensajero hay que realmente atender el mensaje ahora y el tema de los canales de noticias en el país aprovechando que estamos en uno de ellos ¿es rentable la noticia para el país? yo creo que sí y muy beneficiosa y te quiero también decir que tengo que agradecerle a los licenciados especialistas en el periodismo que valientemente están manteniendo la posición de la libertad de expresión tengo que en lo personal y por la sociedad y por FEDECAM le darte las gracias de tu labor diaria porque es una labor que nos dignifica nos informa y nos tiene en el tapete la verdad de lo que ocurre ahora pero se presenta se posibilita la posibilidad de manipulación cuando tú tienes un canal informativo sí yo creo que sí pero ahí está la ética profesional y estamos viendo como más y más canales están tomando notas del balance periodístico un canal como este que está en todo el país y que está buscando posicionarse muy fuertemente ante la competencia mundial y nacional porque tienes que entender que en el cable tú estás compitiendo a la par con otros canales internacionales entonces tienes que tener la calidad de imagen tienes que tener el interés general interés en lo que estás presentando y si no eres balanceado no te ven ahora tú crees que Globovisión ha comenzado a ejercer un rol o ha venido ejerciendo un rol de partido político de oposición yo te puedo decir que Globovisión es un fenómeno periodístico importante tiene un rating importantísimo claro en horas pico pero esa es la verdad del cable lo ven mucho cable y lo ven muy intensamente y todo el mundo quiere de alguna forma u otra ver algunos canales de Globovisión ahora que han tomado una posición política puede ser que han tomado la posición de protagonista porque ahí si hay un problema han pasado al protagonismo social tú eres un protagonista social más que un servidor público por ejemplo ahí puede haber entretenimiento de información un conflicto de intereses puede haber allí pero ustedes como cableros ustedes como gente de televisión no es su norma estar digamos observando la política editorial de ningún canal nuestro problema es mantener esas señales atando y hacerlo lo mejor posible y darle la mejor calidad el mejor sonido los mejores colores de eso tratamos en el cable no se trata el contenido porque ni lo vemos acuérdate que son 150 canales en propuesta el promedio nacional son 64 canales no podemos ver 64 canales lo que si vemos son los moduladores y son los registros que nos dicen estos canales están funcionando bien y tienes equilibrado tu sistema no hay medición de rating en los canales por cable no hay posibilidad de eso no nosotros no trabajamos con eso pero los canales nos informan nosotros evaluamos y cuando viene la negociación con los canales internacionales y nacionales del posicionamiento pero si es cierto si es cierto que el negocio de ustedes no es político ustedes no son políticos en ese sentido de ninguna forma pero si es cierto que tú teniendo el control de las cableras puedes ejercer opinión política porque si yo encripto información adversa al gobierno por ejemplo que ustedes pueden dominar eso puede pasar o sea que no es una locura tampoco que el gobierno piense eso no no pero es que nosotros no tenemos canal ninguna de las cableras tiene canal entonces no tenemos como exponerlo que vamos a hacer con la información claro además tendrían que generar un canal y eso no es el negocio nosotros estamos es más estamos alejándonos de ese problema debido a la ley de responsabilidad social en radio y televisión básicamente excluye al operador de televisión por suscripción solamente en unos determinados puntos es que estamos sujetos a ella por lo tanto no queremos ser más regulados por lo tanto nos alejamos de promover y manejar contenido nosotros no manejamos contenido y eso es lo más interesante de este sistema nosotros lo que hacemos es replicar lo que tú me envías desde origen en el mismo formato en la misma calidad que tú me lo envías en el tema de lo democrático ya hacia el final de la entrevista Mario en el tema de lo democrático quisiera ratificar el hecho de que tú has conversado en el tema de Radio Caracas Televisión ya para concluir definitivamente sería una apuesta a la democracia a la libertad de información y expresión que ellos se vieran por cable y que definitivamente entonces se aquietaran las aguas en el país ¿eso lo ratificas? si como no y te ratifico otra cosa que me preguntan en todos lados es si el gobierno nos ha llamado para decirnos que no metamos el cable y realmente el estado no nos ha llamado ninguna llamada extraña no han levantado el teléfono ningún fax ninguna presión nada nada de eso y más bien si tú tomas las palabras del ministro Chacón y del ministro William Lara Lara te puedes dar cuenta que ellos han promovido la salida del canal en cable por lo tanto te digo esa es la solución del conflicto en Venezuela ahorita bueno Mario muchísimas gracias por haber venido de verdad el presidente de Fede Cámaras Lara obviamente del tema de las cableras por intercable y ustedes amigos muchísimas gracias recuerden el correo electrónico para cualquier comentario cualquier crítica que nos quieran hacer siempre con todos ustedes Wilmer Rosas a través del canal de noticias tu canal de noticias el equilibrio informativo regresará cuando Dios así lo permita hasta entonces